Cabe destacar que en seguimiento al plan de obra del año 2016, el alcalde capitalino Eugenio Baez Zafares sostuvo reuniones con representantes de algunas de las empresas constructoras más importantes de Chihuahua y dicha reunión se sostuvo para tratar el tema principal relativo al plan maestro de regeneración del centro histórico ante lo cual el presidente municipal ha impulsado de tiempo atrás desde la iniciativa privada. Baez Zafares comentó que tras el recorrido del día de ayer con el gobernador Duarte en donde será la plaza del mariachi, plaza de los frisos, la cual tendrá concursos a principios del mes de enero se trabaja con los empresarios constructores para llevar a buen puerto dichas acciones. Asimismo comentó que se tienen contemplados 1.475 cajones de estacionamiento a los costados de la calle 11 o Venustiano Carranza entre niños héroes y doblado, los cuales se constituirán de forma simultánea y estarán conectados de manera subterránea. También el Edil trató el asunto sobre la remodelación que se llevará a cabo en las calles Aldama así como en la avenida Juárez donde se ampliarían, según se indicó, las banquetas con forestación principalmente de ensino y mobiliario tal como se hizo en la calle Venustiano Carranza. Asimismo también se indicó que como parte del embellecimiento de la ciudad se habló sobre el corredor escultórico que pasará sobre el Paseo Bolívar y Paseo Victoria y se trabaja también en un proyecto para las jardineras del canal Chubiscar donde se contempla dar una textura más atractiva al concreto. Por otra parte también se indicó que se analiza la definición de los sitios donde se implantarán 7.000 ensinos más en la ciudad. En este sentido el mandatario cartileno trabaja con las constructoras más importantes de Chihuahua para arrancar en este año y tener resultados en el corto plazo con el fin de incomodar lo menos posible a la población durante la realización de estas obras. Así lo informó el Edil Chuboense.